Lo que muchos consideran la noticia del día, la revista Time ha elegido al Papa Francisco como persona del año 2013, según acaba de anunciar esta publicación. En menos de un año, el sumo pontífice de origen argentino ha concentrado su pontificado en crear conciencia sobre la riqueza y la pobreza, la humildad, la justicia, la naturaleza del matrimonio y también las sentaciones del poder, que son temas fundamentales en nuestra sociedad. Y cabe mencionar que la revista también calificó al Papa Francisco como el Papa del Pueblo. Así es, Pamela, porque consideran que el nuevo líder ha modificado notablemente lo que es la iglesia, sobre todo, pues brindar un poquito más de esperanza, ¿no? Eso es cierto punto. Mucha gente ha elogiado, ¿no?, a esta elección. Así que ahí tienen. La persona del año, según la revista Time.